Luka Modric puso fin a una década de reinado entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo al conquistar el lunes el Balón de Oro de 2018. El trofeo, que recompensa anualmente al mejor futbolista del planeta, lo entregó la revista France Football en una ceremonia celebrada en el Gran Palais de París, a la que no acudieron ni Messi ni Ronaldo. Modric ya había sido elegido mejor jugador del Mundial de Rusia, donde lideró a Croacia una histórica final que perdió contra Francia. Fue un año muy especial para mí, la final de la Liga de Campeones, ganarla por tercera vez consecutiva, jugar la final del Mundial como capitán de Croacia. En una votación de entre 180 periodistas internacionales, Modric se impuso a Ronaldo y al francés Antoine Griezmann que completaron el podio. A pesar de coronarse campeones del mundo en Rusia 2018, los jugadores de la selección francesa se quedaron con las ganas de ganar el Balón de Oro. No obstante, el francés Kylian Mbappé no se fue con las manos vacías. Ganó el premio Copa al mejor jugador de menos de 21 años tras su espectacular desempeño en el Mundial. En tanto, la futbolista noruega Ada Hegerberg, delantera de Lyon, ganó el primer Balón de Oro femenino de la historia.